Hola a todos, mi nombre es Ángela Alzate, soy psicóloga y dula y en este vídeo les quiero compartir sobre qué es el parto humanizado. Pero antes de iniciar quiero que si es de su gusto se suscriban, me den me gusta, después del vídeo comenten y nos dejen su opinión. Bueno, vamos a iniciar con este vídeo. Bueno, como su nombre lo indica, humanizado hace referencia a todo lo que tiene que ver con el respeto, la compasión, la empatía, todo esto hacia los padres. Que el personal médico sea capaz de escuchar, de comprender, de afrontar y de solucionar las peticiones y necesidades de los padres. Esto es muy, muy importante. A eso es que se hace referencia al parto humanizado, a una atención íntegra en donde el personal médico pueda brindar dar un servicio, un momento de confianza, seguridad, de compasión, empatía, en donde los padres que en ese momento tan especial que es, pueda sentirse a gusto y saber que van a ser atendidos adecuadamente. Por ende, esto quiere decir que los padres van a poder manifestar sus peticiones o negativas respecto a prácticas médicas que puedan surgir o algún diagnóstico médico puedan dar su consentimiento. Entonces, allí juega un papel fundamental el diálogo. El diálogo de los padres con el personal médico y del personal médico hacia los padres. Que puedan comunicar asertivamente qué es lo que está pasando en un momento de dificultad, qué es lo más seguro para realizar y si ellos lo aceptan. Entonces, en sí, el parto humanizado es un trato compasivo desde el respeto y la seguridad para los padres, en donde hay un diálogo constante y ellos pueden decidir abiertamente sobre qué es lo que quieren para ese momento especial. Y bueno, esto ha sido todo en este video. Ha sido muy breve, pero muy conciso y práctico para que tengan en cuenta sobre qué es el parto humanizado y su importancia. Acá les dejo entonces este video. Pueden comentarnos, no se les olvide suscribirse, darle me gusta y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!